Buenos días para todos los oyentes de la calle. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y también en Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Comenzamos nuevamente hablando de los accidentes de tránsito y nuevamente en la vía que conduce de Mosquera a la mesa en Cundinamarca, donde una buseta y un carro particular se vieron involucrados, dejando a varias personas lesionadas y a una persona fallecida. El capitán Álvaro Farfán de los bomberos de Cundinamarca nos contó los detalles de lo ocurrido. Se presentó un gran accidente en la vía Mosquera a la mesa, exactamente en el kilómetro 104, el cual involucró un vehículo de tipo particular y un vehículo de transporte público de la empresa El Sol. Al momento y según el reporte de las autoridades que atendieron la emergencia, tenemos un saldo de una víctima fatal, siete personas lesionadas, las cuales son remitidas a los centros hospitalarios del municipio de Soacha. Hasta pasada las 10 de la noche estuvo cerrada la vía, mientras que las unidades de criminalística realizaban la inspección y la investigación de lo ocurrido en esta importante vía de Cundinamarca.